La finalidad permitirá establecer tendencias de cómo operan los delincuentes en nuestro país desde el mes de junio, será de libre acceso para el público. Solo con unos escritos y dibujos, empleando la psicología forense, se conoció el perfil del apodado Loco Harry, cabecilla de los malditos de Bayobar, culpable de las muertes más sangrientas de San Juan de Lurigancho. Esta letra corresponde a Harry Cano Dávila. Aquí podemos ver dentro de algunas características la forma de la letra, orgulloso, y sobre todo por la firma, ese golpe de sable, que significa que es una persona autoritaria, dominante y agresiva. Para identificar el cadáver de la cantante folclórica que fue hallada muerta dentro de una maleta en Pasamayo, bastaron muestras de algunos insectos. Encontramos los insectos que hallamos en el lugar, entonces cada insecto nos va a indicar un periodo de tiempo que ha pasado desde el momento de la muerte. En el intestino del insecto podemos recoger el ADN de la persona porque ha sido su alimento. Con la biología forense también se pudo identificar al autor del asesinato y muerte de la niña Jimenita, pese a que el cuerpo estaba calcinado. Y con una técnica más rigurosa se logró identificar los restos también calcinados de Jorge Luis Guamán y Javier Herrera, los dos amigos que fallecieron en el incendio de las Malvinas. Porque había pasado una temperatura por encima de mil, entonces ya no teníamos ADN ni nada de eso. Cuando hemos llegado a la misma escena nos dimos cuenta de que ya no había ni dientes, entonces solamente teníamos que trabajar con los huesos, pero que se habían reducido. Eso nos ha llevado a que estábamos por encima de mil quinientos grados centígrados. Sabíamos de que, por ejemplo, Javi medía unos 60 y el otro medía unos 75, entonces habían diferencias de tamaño, tanto de vértebras, de costillas, de cráneo. Cuando uno entraba a la galería solo encontraba cenizas y paredes negruzcas, pero para los ingenieros forenses era un mapa que los llevó al lugar donde inició el fuego. ¿Qué pruebas sacaron de ahí o qué indicios? Acá como les voy a mostrar, se hizo primero una indagación basándose en el método científico para poder identificar cuáles eran las marcas del fuego y cuál era la orientación. Las marcas de fuego nos señalaban esa zona. Los resultados de estas minuciosas investigaciones a cargo de la Dirección de Criminalística ayudarán a explicar las razones de la incidencia delictiva en el país. La policía presentó su observatorio del delito y la criminalidad, que contendrá toda esta data.